hola bienvenido bienvenida a mi canal mi nombre es alma y hoy como todos los días tengo preparada tu lectura con consejos y profecías vamos a conectar en este instante con tus seres de luz con tus maestros y vamos a ver cuáles son las energías que se están manifestando en este momento recordarte que esta lectura es general toma lo que resuene contigo con lo que no te identifiques déjalo ir vamos a tratar de obtener las respuestas que estás buscando en estos momentos a lo largo de esta lectura estaremos viendo mensajes y canalizaciones hacemos una tirada general para luego pasar a la lectura más importante la de la conclusión también vemos tema sentimental profesional laboral y por último vamos a ver qué mensaje quiere dejarte tus guías con arreglo a tu persona de interés así que bueno pues vamos a comenzar tu lectura un botón de interés así un botón de interés así te voy a probar todo el punto de interés así ahora un botón de interés y otro punto de interés así y 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 puede que tú tengas que tomar decisiones con respecto a algún tema algún problema que te está ahora digamos preocupando es momento de entrar un poco en silencio es un poco de de meditación para aclararte algunas ideas que necesitas entrar en claridad tú necesitas entrar en claridad para tomar algún tipo de decisión y no quieres equivocarte y para eso necesitas un poco salirte salirte de todo el movimiento salirte del ruido exterior y tener tus momentos de tranquilidad y paz para ti lo necesitas para tomar las decisiones y para entrar en claridad con respecto a lo que quieres hacer con respecto a solucionar ese tipo de problema que tienes ahora mismo entre manos puede que sea un problema de tipo dinero de algunas deudas de alguna situación te estás atravesando y no ves la no ves la forma de poder salir de esta situación esto te mantiene un poco agobiado en tus pensamientos en tu cabeza esto está todo el día ahí que le estás dando vueltas y más vueltas y más vueltas porque no sabes ya qué malabarismo se acerca a salir de la situación para hacer frente a esos pagos y a esas a esas cosas que en estos momentos tiene que lo que te preocupa ahora mismo es el tema económico el tema de dinero es lo que nos ha salido marcado en este momento vas a vas a tener el dinero vas a tener el dinero para hacer frente a esa problemática que estás teniendo ahora mismo no te preguntes yo siempre lo digo no te preguntes cómo te va a llegar el dinero la divinidad lo tiene todo previsto no te lo preguntes no te lo cuestiones déjalo en manos de la divinidad vamos a ver aquí nos están hablando de un nuevo proyecto nos están hablando de de nuevas cosas que se pueden construir nuevas cosas que van a llegar nuevas cosas que se van a hacer algunos tenéis previsto la construcción de una casa es como que tenéis esos ese proyecto estáis con planos estáis con con bueno pues haciendo los contactos con otras personas para sacar ese proyecto adelante en este proyecto van a surgir muchas cosas personas que puede que vamos a ver como te diría yo que tú contrates con algunas personas que no hagan bien su trabajo que que den problemas que 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 te puedan engañar o que puedan actuar por detrás así que lo que vayas a hacer lo que vayas a contratar con quien vayas a tratar todo firmado todo en papel todo en papel firmado para que la gente pueda cumplir su palabra porque las palabras se las lleva el viento vas a tener que estar muy encima de esto vas a tener que estar actuando con mano firme con todo el mundo y bueno no no creerte todo lo que te vienen a contar o te vienen a decir sino antes analiza todas las situaciones analiza bien a todas las personas con las que vas a colaborar porque todas no son confiables y te pueden traer muchísimo calentamiento de cabeza vas a tener muchísimo trabajo vas a tener una carga impresionante y bueno para muchos es necesario pues liberéis de de algún tipo de carga o algún tipo de obligación que tenéis que no os lleva a ningún sitio nada más que a estar con mucho estrés con mucho cansancio con mucho agotamiento físico también y es que no os llega a conseguir nada ni tenéis tiempo ni tenéis dinero pero con eso no estáis alcanzando nada nada más que estar todo el tiempo ocupados todo el tiempo con una carga y con una obligación impresionante para no tener ningún beneficio así que hay que deshacerse de la carga hay que deshacerse de las obligaciones porque no te permiten avanzar no te permiten llegar a donde si tú te has propuesto una meta no te permiten llegar a conseguir tu meta no te permiten llegar a conseguir tu objetivo ese tipo de obligaciones o de cargas que tienes que eliminar y dejar a un lado vamos a ver algunos estáis como muy como muy distraídos como tenemos aquí como un problema y nos hemos centrado en el problema y al centrarnos en el problema pues no nos estamos centrando en la solución nos estamos centrando en el problema algunos estamos teniendo un problema económico bastante importante o lo vais a tener pero es como que estamos pasándolo en este momento o ya se ha pasado y ya es el momento de empezar a salir aquí es como que el problema todavía está ahí un problema económico bastante importante debido a una falta de liquidez una falta de trabajo una falta de recursos vamos a ver alguien os ha traicionado alguien os ha mentido alguien os ha hecho tener ilusiones que luego no han sido realidad esto me está hablando de una desilusión laboral una desilusión en el terreno del trabajo que os han prometido algo que luego nos ha cumplido que luego nos ha llevado adelante o algún jefe o algún superior o algún compañero os ha decepcionado dentro de lo que es vuestro ámbito laboral profesional ha habido como un desengaño y esto digamos que os ha hecho estar mal aquí muchos tenéis una competencia tenéis una lucha una lucha en el trabajo demasiado fuerte por conseguir un objetivo por conseguir un ascenso por conseguir una mejora y esto es como que te lleva a una actitud que te está minando que te está dejando triste que te está dejando sin posibilidades de hacer otras cosas es como que lo que tú querías no se va a alcanzar no se llega a alcanzar porque ha habido por ahí alguien que bueno, ya ha hecho su trabajo para que eso a ti no te llegase entonces tú eso que no has conseguido o esa pérdida que has tenido de trabajo o esa pérdida de ese puesto o esa pérdida de esa ilusión que tú tenías o de ese objetivo te mantiene ahí te mantiene ahí paralizado totalmente sin margen de maniobra por lo tanto cosas que van a llegar cosas que van a estar a tu alrededor es que ni te vas a enterar ni te vas a enterar no lo vas a ver porque estás erre que erre con lo que no has conseguido o con lo que has perdido entonces vas a perder oportunidades vas a perder algunas oportunidades importantes porque estás nada más que a lo que has perdido a lo que no has conseguido y esto no es nada bueno para ti tienes que salir de esa situación tú estás alrededor de algunas personas que como te diría yo estás en el medio de una situación de personas que te están dando las vueltas que no te dicen la verdad que te cuentan verdades a medias que te están engañando que te están mintiendo es que tú estás ahí en el medio y es como que no haces frente a eso es como que estás dando la espalda a estos problemas estás dando la espalda a estas situaciones como que no quieres enfrentar la situación como que no quieres verla y es que tienes que enfrentar esta situación no te queda otra no te queda otra porque tienes la suficiente inteligencia la suficiente sabiduría como para cortar para parar y para frenar esto y descubrir toda esta historia y no te queda otra que hacerlo es que debes de hacerlo debes cerrar debes cerrar esta situación acabar con ella acabar con ella debes de acabar con esta situación y poner a cada persona en su sitio y cada cosa en su sitio lógicamente nuevas oportunidades nuevas oportunidades están a la vuelta de la esquina nuevas oportunidades laborales lo que no tenéis trabajo lo que no tenéis algo algo que merezca la pena aquí vas a tener bueno pues un trabajo que te va a merecer la pena puede que una persona conocida una persona cercana una persona que tú aprecias te venga a ofrecer algo te venga a ofrecer bueno pues una colaboración te venga a ofrecer algún tipo de inversión te venga a ofrecer un trabajo te venga a ofrecer algo que va a ser bueno para ti y entonces hablaríamos de empezar una nueva etapa y de empezar un nuevo ciclo hablaríamos de de empezar cosas nuevas y empezar cosas diferentes cambios que llegan en tu vida cambios que se van a producir aquí nos están hablando de un viaje nuevas expectativas nuevos horizontes nuevas cosas empezar a ver nuevas cosas en nuestra vida pero porque nosotros no lo vamos a proponer así aquí también nos está hablando como que a ver esta situación que tú estás viviendo es una situación complicada una situación que está parada que está estancada en tu vida para algunas personas vamos a ver vamos a enfocarlo en el tema sentimental esto hay como un parón es como que tu mundo está un poquito patas arriba pero las cosas no son como tú las estás enfocando como las estás viendo todo tiene una perspectiva diferente todo tiene un punto de vista totalmente diferente y va a llegar algo que te va a derrumbar que te va a romper tus esquemas te va a romper tu forma de pensar tu forma de ver las cosas tu forma de entender las cosas o de estarlas viendo eso se va a romper se va a terminar algunos vais a tener algún tipo de trabajo también temporal que no es un trabajo de larga duración aquí estamos atravesando lógicamente una temporada complicada de enfrentamientos de no tener las cosas claras de no ser una relación estable en el amor no es una relación estable es una relación con muchas idas y con muchas venidas con muchas subidas con muchas bajadas perdón lógicamente aquí hay un desencanto y una discusión porque no se han cumplido tus sueños y tus expectativas con arreglo a la relación puede que tengas una mejora económica con respecto a lo mejor algún tipo de trabajo alguna colaboración que vas a hacer y puede que veas dinero no es que sea algo espectacular pero va a ser por un cambio de trabajo o por alguna cosa relacionada con el trabajo vamos a ver tú estás esperando alguna documentación algunos papeles estás esperando algo para tu resolver algunos puede que tengan por ahí algún algún tipo de juicio o estáis posiblemente pensando en un divorcio o en una separación y por tema económico no se está dando el paso pero aquí es una situación donde no donde no se ve que haya una relación de pareja normal de pareja normal para nada por lo tanto habrá cambios rápidos habrá cambios en esta situación es como que tú eres la persona que tienes que solucionar algunos pasos algunos pasos tienes que dar digamos con respecto a a lo que quieres hacer aquí está saliendo como que esto es como que si estabais en matrimonio estabais en pareja estabais en convivencia es como que esto se disuelve esto se deshace esto no 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 hay aquí no hay nada o sea no hay nada no hay nada absolutamente nada pero sí que es como que va a haber una mejora económica donde se van a hacer los procesos y donde se van a iniciar los procesos pero es como que no hay nada no hay nada en esta no sé si llamarlo relación es que ya no hay nada o sea y esto bueno pues termina en lo que termina iniciando un proceso lógicamente bueno muchos habéis como eh terminado hace poco un una historia una historia donde había un involucradas terceras personas donde había terceras personas y esto bueno pues digamos que se cortó se terminó se acabó pero el malestar sigue el malestar sigue el no querer ver las cosas la realidad también sigue el no querer actuar también sigue la tristeza sigue y suma y sigue vamos suma y sigue que aquí es como un suma y sigue bueno esta carta nos está hablando de que el sol sale todos los días aunque haya tormenta aunque llueva el sol sale todos los días y el sol volverá a brillar lógicamente en tu vida pero eh primeramente tú eres la persona que tiene que dar esos pasos para que las cosas cambien has tenido problemas económicos eh importantes aquí hay problemas nos están hablando de problemas económicos importantes y como que tú te vas a seguir quejando durante mucho tiempo con lo que podía haber sido y no fue con lo que dejaste de conseguir con lo que se terminó con lo que se acabó eh porque tú lo ves como una pérdida muchos posiblemente estéis viviendo todavía eh un duelo de una pérdida física de alguien también es posible que ese duelo eh esté ahí eh otro sea una pérdida pero una pérdida porque se ha dejado la relación porque se ha terminado por 20.000 motivos y todavía estáis en ese proceso eh digamos de desapego de terminar con con ese apego que veníamos hacia la otra persona vienen cambios rápidos vienen cambios bastante rápidos es como que eh alguien va a llegar pero tú no vas a estar preparado para eso no 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 tienes la capacidad como para recibir lo nuevo que llega no vas a tener esa capacidad te va a costar darte cuenta tienes eh el apoyo de gente de amistades de amigos porque vas a hacer nuevas amistades vas a a entrar como en 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 algún en algún movimiento donde vas a estar arropado por gente por personas que también han estado en las mismas circunstancias que tú y eso te va a ayudar bastante cuando te des cuenta que por ese proceso está pasando o ha pasado mucha gente que no eres tú solo el que está en esa situación y va a haber momentos eh pues de celebraciones de juntarse de hacer convivencias y nuevas amistades aquí también nos hablan de nuevas amistades eh nuevas personas van a llegar a tu vida y conocerás a una nueva persona y y vivirás vivirás eh un nuevo amor vivirás una nueva etapa pero mmm no va a ser tan rápido no va a ser tan rápido no va a ser tan rápido porque tú tampoco quieres que sea tan rápido porque te tienes digamos que de alguna de alguna forma sanar y recuperar de lo que de lo que has pasado de lo que has vivido mmm pueden venirte cambios en el tema laboral mmm cambios muy importantes y muy buenos y económicamente mmm vas a estar muy bien económicamente porque también va a haber una persona que económicamente te va a ayudar y la persona que vas a conocer es una persona que económicamente tiene su vida digamos que prácticamente resuelta eh resuelta vienen esos cambios pero que tampoco que se van a dar esta semana porque es que hay que ser realista hay que ser realista esto es un proceso esto es un proceso bueno vamos ahora vamos ahora por último vamos a ver qué mensaje te quieren dar nuestros guías para ti sobre tu persona de interés vamos a ver qué mensaje hay para ti persona de interés vamos a ver es como que esta persona va a actuar con más digamos con más sensatez hacia ti esta persona digamos que ahora mismo es como que te da un poco la espalda no no te no te hace cara no te es como que te esquiva como que te evita te evita un poco porque esta persona anda en bastante desequilibrio y en bastante desequilibrio económico también pero también emocional no sabe muy bien lo que quiere y a dónde quiere estar no lo sabe muy bien no lo sabe muy bien porque tiene pensamientos de hacer como muchas cosas donde tú no estás dentro de sus planes esta persona quiere iniciar cosas quiere hacer cosas pero es como que tú estás detrás como que tú estás detrás no estás a su lado no estás a la misma altura a su lado para hacer planes de futuro planes hacia adelante es como que tú estás atrás es como que te te da un poco la espalda esta persona este es el mensaje un poco que te están dejando sobre tu persona de interés bueno recordaros que tenéis un curso totalmente gratis para conectar con los ángeles para hacer vuestro pedido a los ángeles y que es totalmente gratis y ese curso podéis verlo porque sale al final de este vídeo siempre en la pantalla final sale ese curso bueno recordaros que os suscribáis al canal porque con eso me estás ayudando a seguir creando más contenido y si te ha gustado este vídeo compártelo y ayuda a otras personas también dando un me gusta bendiciones y feliz día